Tengo ganas Tengo ganas de acostarte con la piel de tu mirada Y que el tiempo se detenga, si es que me haces el amor Tengo ganas de esperarte por el parque una mañana Tengo ganas de atender a tu más dulce petición Tengo ganas de inventar un mandamiento a mis pecados Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de regalarme con mi fuerza y tus abrazos Tengo todo de algún modo, pero no te tengo aquí Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de inventar un mandamiento a mis pecados Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de redarme con mi furia y tus abrazos Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de ser libre amarrándome a tu más dulce petición Tengo ganas de enredarme con mi fuerza y tus abrazos Tengo todo de algún modo, pero no te tengo aquí Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies